It's time for, time for truth. It's time for, time for truth. It's time for, time for truth. It's time for truth. De los muchos temas que se aborda en biosíntesis, uno de los temas que nosotros abordamos es encontrar una forma de, como dije hace un rato, de hacer puentes o de restablecer esos puentes. Y hemos hablado de que, a veces, esa interrupción entre el pensamiento, la parte ectodérmica que viene de la embriología, la parte endodérmica que viene más de las vísceras, responsable por la emoción, la parte del mesoderma que es responsable por el esqueleto, los músculos y la acción, ese puente entre la acción, el movimiento, el sentimiento y la cognición, pues queda bloqueado, interrumpido, dependiendo de la historia que cada uno tiene. Nosotros vamos a aprender durante la formación, pues, a identificar por qué eso ocurre, a ser, sobre todo, ágiles, porque son temas enormes, ¿no? Ágiles en saber bastante de todo eso para después hacer tus propios puentes y, sobre todo, al tener el paciente delante, el cliente delante, no engancharte en el diagnóstico y sí conectar con la persona, porque el diagnóstico te... muchas veces es una interferencia, ¿no? Aunque la gente quiere todo, es diagnóstico, tener su nombre y su sello para saber, ah, lo que me pasa es esto, ¿no? Ya puedo tener la excusa de, no, soy bipolar y por eso me dan cosas, ¿no? Entonces, parece que la excusa del diagnóstico es, no, yo es que tengo esto, entonces me dan cosas, ¿no? Entonces, una de las áreas o de las partes que trabajamos es cómo observar, por ejemplo, los tres grandes bloqueadores que tenemos conforme nos vamos desarrollando en nuestra historia que también se manifiestan en el cuerpo. Entonces, esos tres grandes bloqueadores, por ejemplo, son la nuca, la garganta y el diafragma. En biosíntesis, en la psicoterapia corporal, el cuerpo, lo que ocurre, lo que piensas, cómo funcionas, va a quedar siempre expresado en el cuerpo, también. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta de una cosa y hay un error, que se piense, cuando yo tengo conciencia de algo es suficiente para ver una transformación, y no es verdad. Aparte de tener conciencia, yo tengo que llevar eso a mi soma, y tengo que aprender a respirarlo, y tengo que darle tiempo al cuerpo porque en realidad él es más lento que la conciencia. A veces yo ya sé lo que tengo que hacer, pero yo no soy todavía capaz, o la pulsión no me acompaña a concretizarlo. Pero también es verdad que el cuerpo no distingue lo real de lo imaginario, y entonces, si yo me mentalizo que tengo miedo, mi cuerpo se queda con miedo, aunque no tenga una gente que sea agresivo. Entonces, hay que darle tiempo a la conciencia, hay que darle tiempo para que asiente, y hay que darle tiempo para que se vaya y haga su efecto en lo que será el soma y que le acompañe. De alguna forma devolver la energía que ha sido robada por creerse otra cosa y se ha quedado desconectado. ¿Qué quiere decir esto que os estoy diciendo? Ocurre que, por ejemplo, en la nuca, que es un bloqueo en la nuca, que es en esta parte entre la cabeza y la columna, cuando nosotros tenemos muchas tensiones aquí, y vamos, por ejemplo, a las tensiones más obvias, no solo porque tengo el ordenador y porque estoy siempre con el iPad, el iPod, el iPad, y todos los hay, no sé cuántos smartphones que tenemos los bichos ahora con los que parece que no podemos vivir, ¿no? Los aparatos. Sin ir más lejos, por ejemplo, ¿quiénes son de las estructuras o de los diagnósticos que tienen habitualmente más tensión aquí en el cuello? Es imposible o casi imposible encontrar a alguien muy paranoico, muy desconfiado, muy controlador, ya llevados a extremos psiquiátricos, al paranoico que tiene un disturbio de la confianza y de sentirse perseguido. Es casi imposible encontrar a alguno que no tenga un dolor enorme aquí, en esta zona, en toda esta zona occipital. Cuando tú tocas a un paranoico en esa zona, los dolores son inmensos. ¿Por qué? Y toda la persona que es muy controladora acostuma a tener mucho dolor ahí. Llamamos a eso dolor, podemos llamarle bloqueo, podemos tener hernias, hay varias zonas. Estoy hablando de una forma muy simple para que identifiquemos algo, para tener una especie de pensamiento clínico ligado a eso. Cuando tenemos un bloqueo en esta zona, por ejemplo, hablando de una historia en que la persona es muy paranoica y tiene mucho control y mucha tensión, ¿qué es lo que está ocurriendo? El movimiento que la persona ha hecho para vigilar es este. Es un micromovimiento que compromete toda la estructura de la columna, porque todos los movimientos que hacemos neuróticos comprometen todo el eje de la columna. Nos descontrolan los anteromaxilofaciales, que te puedes controlar por completo la columna, y al desorganizarte la columna, aunque no parezca con micromovimientos, te desvía los órganos, te desvía las tensiones y compromete las hormonas, compromete el ejercicio, compromete el movimiento y compromete lo que te desgastas. Eso es muy amplio. Pero, por ejemplo, en este caso, de bloqueo aquí, que puede ser crecientemente mucho, bloqueo porque hay dolor, bloqueo porque hay hernia, bloqueo porque hay tensión, bloqueo porque hay inmenso dolor, hay muchos tipos, pero hay mucha gente que tiene mucha tensión aquí. Vamos a ir, ni que se absorba la tensión, significa que hay una dificultad de pasar del pensamiento para la acción. Entonces, yo estoy demasiado en mi cabeza, demasiado en mis sensaciones de lo que me llega del mundo a través de los canales principales de los sentidos, lo que veo, lo que oigo, los principales sentidos, girando la piel que es el mayor y es uno, el resto de los sentidos principales andan en la parte ectodérmica. Lo que viene me asusta y entonces yo lo veo y entonces me bloqueo, la energía se queda aquí. Para yo ampliar mis parabólicas, me quedo con mucho mirar, mucho oír y entonces mi columna no recibe la energía suficiente, yo no puedo hacer. Entonces decimos que una persona tiene bloqueo en la nuca cuando le cuesta ir para abajo, ahora vamos a ver qué es para arriba, le cuesta ir para abajo, le cuesta ir de la cabeza, de lo que piensa, de lo que recibe, de lo que piensa o visualiza, para abajo, que significaría ir para la acción. Piensa, 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 pero no concretiza. No se marcha de la relación. ¿Qué es concretizar? Tiene que marcharse de la relación, no se marcha, tiene que buscar otra vida, no la busca, tiene que salir de esa casa, tiene que decir lo que tiene que tener una acción, tiene que mandar a aquel lugar al jefe, tiene que dejar de comer no sé qué cosa, tiene que hacer cosas que son importantes, que ya las sabe, pero el cuerpo no va. ¿Ok? Sí. Eso es la dificultad de ir de arriba para abajo, pero los bloqueos aquí pueden ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. Entonces también puede haber aquí un bloqueo en que estoy demasiado en la acción, demasiado en la acción, pero no quiero pensar. Yo hago, hago y hago y me ocupo y me ocupo para evitar entrar en contacto con algo que yo sé que tengo que cambiar. Como tan simple como, por ejemplo, hago y hago y hago, y no para descansar, no me pregunto por qué no me gusta ir a casa por la noche, evito ir a casa porque en realidad no me gusta mi mujer, no me gusta mi marido, evito y me ocupo y entonces hago de todo para estar siempre ocupado, para evitar el contacto con lo que me hace más difícil, pero digo que estoy ocupado. O simplemente no hago cosas que son buenas para mí, pero hago cosas que me ocupan. ¿Entendéis? La terapía casi que ocupacional para no darme cuenta de algo. Pero el día que me doy cuenta, ¡cá! Y esa es mi fantasía, que me doy cuenta y me muero. Y os acordáis que no nos queremos morir. Por mucho que digamos, no nos queremos morir. El cuerpo no se quiere morir. Incluso el suicida no se quiere matar. El suicida quiere matar lo que siente, quiere matar el sufrimiento. Como no encuentra otro escape, entonces mata el cuerpo para matar el sufrimiento. Pero no hay ningún ser que se quiera morir. Lo que sí quiere es matar lo que se siente. Se bloquea, sí. Entonces, sea porque el bloqueo es ascendente, sea porque el bloqueo es ascendente, el terapeuta tiene que ir aprendiendo y descubriendo y sintiendo qué es. ¿Para dónde tiene que llevar la energía? ¿Cómo puede ayudar a la persona a respirar, a moverse? Para ir poco a poco haciendo los movimientos, ganando seguridad, haciendo desde un lugar seguro, experimentando psicodramáticamente en el consultorio. También hay muchísimas formas de recuperar el movimiento perdido y el movimiento que quizás sean pequeños movimientos. Otro bloqueo es la garganta. Uno es aquí en el cuello, en la nuca. Estamos usando los principales, luego hay muchas variaciones. La garganta, que es la dificultad entre el pensamiento y la emoción. Entonces, el nudo en la garganta, nuevamente puede ser dificultad de ir para abajo o dificultad de ir para arriba. La dificultad de ir para abajo y el bloqueo aquí, que puede simbolizar bloqueo, dolor, la bola, anginas recurrentes, faringitis crónicas, que nada es crónico. Como dicen, lo crónico es porque no se sabe todavía cómo curar. Como no han sabido todavía cómo curar, por eso se llaman crónico. Luego deja de ser crónico porque ya saben cómo curarlo, sabemos cómo curarlo. Y porque hay mucha discusión sobre lo crónico y lo mortal. Entonces, dificultad de ir para abajo, entonces hincha, hay problemas con la faringe, con las glándulas y con la tiroide. ¿Cuánta gente tiene disturbios de la tiroide porque no ha dicho cosas, porque no ha expresado o verbalizado, o no se siente con valor para que su voz se ha oído? Muchísimas, muchísimas disturbios del vocio, de la tiroide. Entonces es una dificultad de ir a ese lugar en que la emoción, tengo miedo que me mate. Si voy y le pongo palabra a esa emoción, me conciencializo, llevo la conciencia a lo que estoy realmente es triste. Por ejemplo, yo muchas veces pongo este ejemplo, me ha dejado mi novio y lo que yo tengo ganas es que le atropelle un camión. ¿No? No, yo no quiero que le atropelle un camión, yo quiero que vuelva. Yo quiero expresar mi tristeza, pero lo que yo digo es que quiero que le atropellen dos camiones. Entonces quiero que le tenga, como decía una paciente mía, que tenía un bloque enorme, colocaba muy mal sus necesidades, decía, yo quiero que tenga una enfermedad lenta, que se le caiga la piel lentamente, que tenga fiebre. No mucha, pero constante. Y durante cinco minutos me escribió todo lo que deseaba para... Y yo le dejé expresar y expresar y expresar. Y tú crees que así se muere. No, yo no quiero que se muera, yo quiero que sufra. Es diferente. Morir será bueno. Yo no quiero que se muera, yo quiero que sufra. Esto es trágico, cómico. Estaba en la rabia blanca que llamamos, que es la neurotización, la venganza, el recalcamiento que es extremadamente patológico, en que en realidad la necesidad es entrar en contacto con que realmente, por algún motivo, sea el que sea no válido para mí, pero válido para la otra persona, ya no te ama. Y entonces es, ¿no me ama? ¿Cómo no me ama? Pero usted... Pues no te ama. Y entonces poder estar en contacto con la tristeza y darse cuenta de que no te ama y de que ese sentimiento por la otra persona para ti se ha ido y que tú tienes tu responsabilidad y la otra tendrá la suya, es algo para respirar, es algo para dejar sentir, estar con. ¿Sí? ¿Hasta que eso ocurra? Bola, anginas, hipotirvidismo, tumores, cuerdas vocales con exceso de interferencia. ¿Sí? Por ejemplo, posibilidades. ¿Exceso de interferencia? Nódulos en las cuerdas vocales o que ya se junten. Hay muchas patologías. Aquí, 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 en todos lados. Si esto es una, esto es una, esto es un acordeón, un acordeón digital, controlado con control remoto, o sea, es esto. No el cuerpo, toda la parte del cuerpo es cada uno y es un acordeón digital con control remoto. Entonces, eso sería la dificultad de ir para abajo, ¿no? Pero también en la dificultad, bloqueo aquí, de ir para arriba. Entrando para arriba sería la dificultad de ir de la emoción para la cognición. Yo siento, 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 pero no quiero pensar qué es, no quiero ponerle el nombre, no quiero nada. Pero lo siento. El otro no sentía. Y este siente, 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 siente la tristeza, siente la verdad, pero solo siente. Es muy difícil entender que a lo mejor, pues, eso es un proceso que va a acabar, no siente, siente, siente. Y entonces hace movimientos y explota, explota, explota. Explota y muchas veces es tan de explotar que pide constantemente que los otros le cuiden, que los otros le cuiden, que los otros no le dan, que los otros no sacaban nunca el pedido y el pedido, yo necesito y necesito y te necesito. Y las relaciones se transforman en necesidades y no en compañeros. Cuando la persona dice, yo te necesito para vivir, no puedo vivir sin ti, es terrible. Y entonces, el emocional o la emocional, estoy hablando, por supuesto, exageradamente, patológicamente, necesita del otro para existir porque no se sostiene a sí mismo. O en casos muy extremos y muy de nuestra cultura, más de los pasionales, dicen, oh, y sueltan aquello de, tú eres feo, tú eres gordo, tú eres... Es que yo soy espontáneo y verdadero, digo todo lo que sea. Pero no, tú eres una bestia, que no llevas la cosa para la conciencia, porque no se puede decir todo lo que se piensa por decir, hay un diálogo entre dos partes, la doble presencia es, yo siento, voy a encontrar un canal y quizás te voy a decir algo, si estás preparado por oír, voy a observar todo eso. Ahora, toma, no es que yo soy muy verdadero y muy auténtico, tú no, porque tú no dices lo que piensas, pero tú eres fea y tú eres idiota y tú eres un tonto y yo, pues, soy así. Soy muy espontáneo. Amame así. No hay nada para esconder. Menos, pues, esconde. Esconde porque... No, es... Porque lo que se ve es terrible. Entonces, no es fácil, ¿no? Pero hay confusiones teóricas entre qué es lo ser espontáneo y qué es una bestia, un volcán. O sea, expresión es diferente de experiencia. Yo puedo tener una experiencia contigo de contacto, de hablar de cosas profundísimas, o yo puedo simplemente expresar, necesitar un espejo para yo vomitar todo lo que soy yo, quedarme como en un pancho y tú pegarte todo mi veneno. Y yo decir, ¡ay, qué bien me he quedado! Y tú, ¿qué hago con todo esto, no? No, eso no es vincular. Eso es usar el otro como un saco de... Agresión. Sí. Pero hay confusión entre la espontánea. Hay confusión entre la intensidad y la calidad, confusión entre la apatía y la serenidad. El otro día una paciente mía decía, sí, sí, muy emocional, muy aquí, con un bloque aquí muy grande, pero que esto... Entonces estábamos hablando de la meditación, de la respiración, ya poco a poco va haciendo sus pasitos, muy lentamente, de la serenidad y me dice... Hay varios que me dicen eso de vez en cuando. Serenidad, sí, serenidad, serenidad. Pero tengo que decirte una cosa, y yo la tengo que decir porque si no la digo, pues, en fin. Serenidad, eso me suena a apatía, aburrido, a gente de la New Age, a gente que utiliza cosas largas, que no tiene emoción, que todo es maravilloso, ¡qué aburrimiento! ¡Qué cosa más falta de emoción! Digo, no tiene nada que ver. Una persona serena, de manera ninguna, es una persona apática. Hay una confusión entre la serenidad y sentir y apatía. Una persona serena, es una persona que está en contacto y que lo vive todo mucho. Cuando es alegría, es mucha alegría, pero cuando está triste, porque es triste, es muy triste. Y cuando está rabiosa, también lida con su rabia. Pero contacta con eso y hace su curva y se da cuenta. Cuando estamos hablando, la diferencia entre dolor y sufrimiento es eso, el dolor es algo que es necesario. Una cosa triste, la tengo que vivir. Cuando yo no lido bien con la tristeza, la niego, hago todos los procesos neuróticos, yo arrastro el dolor y no acaba la curva, entonces entro en sufrimiento. Lo que tratamos en el consultorio no es el dolor, tratamos el sufrimiento. Es la mal gestión de cualquier cuestión que tenga que ver con el sentir, con la expresión, con la experiencia. Y entonces, hay muchos bloqueos que tienen que ver con llevarlo para ese lugar y la comprensión profunda. Y hay un espacio de pausa y de lentitud que se necesita a un cierto ritmo para cada uno que te da espacio para estar y después de estar sin huir, estar en contacto, aparece la comprensión profunda. ¿Qué es lo que necesita el fueguito, el volcánico? El volcánico espontáneo bruto necesita tiempo para darle tiempo que a la comprensión aparezca. Es una espera, un tiempo, un espacio para que se ligue el botón aquí. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Pero eso tarda su tiempo y necesita dedicación y tal. La conciencia completa o la conciencia llámale más evolucionada, más pura, en el granada de iluminación, yo la entiendo como algo que une todas las partes, mi cognición, mi sensación, mi acción, mi energía, mi parte espiritual, concepto transpersonal de quién soy yo, contacto con mi propia muerte, mi ética interna, mi corazón, mi comprensión, mi generosidad, mi comprensión, todo eso, son muchas cosas. Es como vivir en pareja. Ay, yo, es que como nos amamos tanto, pues, aunque nos estemos matando, luego resolvemos todo en la cama, pero nos amamos mucho, somos almas gemelas, ya no puedo más con las almas gemelas. O sea, somos almas gemelas, nos matamos 90% del tiempo y 10% del tiempo, te miro y veo luces y ángeles y cosas que brotan y yo no aguanto más eso. Porque yo no entiendo eso de las almas gemelas, de esa forma, entiendo la base, pero no es eso. O sea, vivir en pareja no es solo amar y sentir un sentimiento fuerte. Yo puedo tener un amor muy grande por una persona y ser imposible, a no ser que me trabaje mucho y los también, caminar juntos. Es necesario conciencia, tolerancia, territorialidad, cedencia, diálogo, 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 dormir bien, comer bien, aguantar a su familia, soportarla, amarla, tener paciencia otra vez, otra vez tolerancia, otra vez no sé qué, otra vez no sé cuánto y mil cosas. Y si todo eso junto funciona, entonces viene bien. Ama y dice que es tu alma gemela porque entiende como tú. Si no, llámale otra cosa. Llámale otra cosa. No le sabes amar eso, o sea, estás aquí, estás en la sensación. Entonces, el último bloqueo, que es lo que me gustaría que experimentáramos un poquito para observar nuestro cuerpo, como si fuese una especie de chequeo hoy, llegarnos un poco a eso, porque ya creo que eso ha soltado mucha materia, ¿no? Mucha... No lo pueden, pero está bien. Sí, está bien. Ah, sois compulsivos. Hoy esta mañana no está hablando de los obsesivos compulsivos, nunca, nunca, es suficiente. Saco roto. Saco roto, saco roto. No me encanta, me encanta, yo guay. Bueno, este último bloqueo, porque me gustaría que experimentáramos un poquito los tres, ¿no? El último bloqueo es el diafragma, y el diafragma es entre la columna, entre la columna y la parte diafragmática. Y aquí sería la dificultad entre la acción y la emoción. Sea en un sentido o en otro. Hay quien está demasiado en la emoción y se queda solo en la emoción sin moverse, y hay que estar demasiado en la acción y no puede pasar para la emoción, que son los que se ocupan muchas veces de estar siempre ocupados haciendo cosas para no sentir, que es el discurso de si yo paro, si yo paro, no puedo, tengo que estar ocupado, mucha gente dice eso, ¿no? Yo lo que tengo, tú lo que necesitas es estar ocupado, nuestra sociedad carga mucho a la gente para que seamos funcionales, ganemos mucho dinero, tengamos muchas cosas para llenar el vacío, para que no pensemos y hagamos todos, hagamos todos lo mismo, votemos todos a los mismos y no veamos otras opciones, ¿no? It's time for time for truth It's time for time for truth It's time for time for truth It's time for truth It's time for truth It's time for truth